¡Abre bolsas a las mujeres! ¡Los quiero ver bailando conmigo! ¡Así sexy! ¡Échame! ¡Tiene que ver la cámara baila! ¡Claro que sea posible! ¡Atención no verá! ¡Aquí no me denocen que te ha quedado, ¡Eres voluntad! ¡Tengo que aceptar esos cuatro manos! ¡Van a llegar! ¡Qué sigue hacia mí! ¡Tienso presa de cúrena gente! ¡Y mi corazón se le hace entero a tener feliz! Y tiki da, tiki da, tiki da, no lo quiero Y tiki da, tiki da, tiki da, no lo puedo Y tiki da, tiki da, tiki da, no lo quiero Y tiki da, tiki da, tiki da, no lo puedo Vivir sin amor ¡A la época de la noche! ¡Sexy! ¡Gracias! 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 De los que te llaman, de la fortuna Todas las cosas que te parecen, de la fortuna Todas las cosas que te creen El que te hace a mí, y siempre está en el amor Y mi corazón se me acelera todo así Y la que te hace a mí, y siempre está en el amor ¡Hola! 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 ¡No, mejor ahorita ya! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos! ¡Vamos! me ¡Y se le se ha reventido! sentarte apenas un Clinton de amor y ansé de serena diecola la mentira del cristal de laistiata bueno vejame el amor en mí y raro de cuentas yo cuando siempre meύo ¡no se engran ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!